Volver a recorrer los parajes naturales tras varios meses de para por la pandemia y el coronavirus, ha sido de buen recibo por el ciclista profesional Carlos Gautier Ballesteros, quien pertenece a las toldas del Zundan-Arahuac. Consciente que el ritmo de carrera alcanzado en el primer trimestre del año, se trastocó por las medidas sanitarias, ahora espera retomar por la senda que lo llevó a ser protagonista de el lote multicolor. ¿Pero cómo ha sido ese acople, Carlos? ¿Cómo se ha sentido? Bueno, después de dos meses que no tenía época bicicleta, en realidad por ahí cada ocho días en un trayecto pequeño, como lo hablaba la ley, y pues ya se siente que se bajó mucho el nivel y hay que volver a subirlo. Por mi parte, pues, están pretos porque no me asusta mucho, entonces creo que se me hace un poco más fácil para volver a coger el nivel, en comparación de otros corredores que tienen organismos diferentes y van a agregar un poquito más. Las indicaciones del profesor Jimmy Cubillos es que los deportistas se concentren en el plan de entrenamientos que les trazó, pues a diferencia de los equipos Sina Unión y el Saboyacá que desaparecieron producto de la crisis generada por la COVID-19, Sundararagua se mantiene en columna para disputar las pruebas más importantes del calendario nacional. Ya he estado por ahí preguntando cómo nos sentimos y eso, y que les apoye usted, que no vayan a insistir, que no tengan también como la confianza, ¿no? Porque es una situación complejada para todos, y no va a ser igual para todos también. Y pues nada, él en el momento no tenía mucha paciencia, y pues nada, solo que ayer al equipo es un dato que varios equipos tuvieron que retirar el partido Jimmy. En el mes de noviembre se realizaría la Vuelta a Colombia y en diciembre el Clásico RCN, por lo cual Guterres Ballesteros tiene el tiempo suficiente para volar en dichas competencias, como lo hizo este año los Camperatos Nacionales de Ruta, en donde fue sexto y la Clásica Ana Poima. La temporada va a seguir de largo, entonces no va a haber descanso en diciembre, y es bueno empezar de nuevo con una física, y siempre y cuando estemos montando la bici, y ya pues, después de tres meses estaría llegando bien a la Vuelta a Colombia. Bueno, ¿cómo está la mentalidad, Carlos? Porque vimos que usted comenzó volando la temporada 2020, y ahora con este bajonazo, pero sigue arriba con el mejor entusiasmo para afrontar lo que resta. Bueno, es muy motivado, ¿no? De la nómina que estuvo el equipo en el 2019 solo quedó Carlos Gutiérrez, lo cual es una muestra de la confianza que se ha ganado entre los dueños del escuadro y los entrenadores, todo gracias a los buenos resultados logrados.